¿Alguna vez habías escuchado esto? Seguro, ¿verdad? La mínima que hayas visto una película o una serie, este sonido habrá aparecido con total seguridad. Y no, no es que estés loco, es que este es uno de los efectos de sonido más populares del cine. Te presento al Grito de Wilhelm. Este sonido se usa cuando un personaje F, y la primera vez que se usó fue en el año 1951 en la película Tambores Lejanos, concretamente en esta escena. Pero no fue hasta 1953 cuando se usó en la película La carga de los jinetes indios, y no una, sino un puñado de veces. Este sonido se guardó en los archivos de Warner Bros. con este nombre que estás viendo ahora mismo. Y luego se siguió usando, pero realmente explotó cuando lo encontró Ben Bart en 1976. Es posible que este nombre no te diga nada, pero Ben estaba trabajando en una película que quizás sí te suene. La guerra de las galaxias, que luego pasó a llamarse Star Wars Episodio 4 Una nueva esperanza. Lo usó en una escena en la que Luke Skywalker dispara a un store trooper y este cae al vacío, y le cambió el nombre a Grito de Wilhelm, en honor a uno de los personajes secundarios de la carga de los jinetes indios. Desde entonces este grito se ha convertido en uno de los jinetes más populares del cine y se ha usado en más de 400 películas.